El windsurf-surf-kai, todo lo que sea ir al agua, es algo que me hace feliz, mis vitaminas. Si yo tuviera que decidir, me quedaba con el surf seguro, por las olas, porque eso es una sensación que no te lo da cualquier deporte. La ola que más recuerdo es Maldivas. Mis padres competían en windsurf y ya con cinco años ya empecé a coger tablas de surf, con siete de windsurf. Mi ídola siempre ha sido mi madre. La gente ve a mi madre haciendo forward, como los hombres, y la verdad es que es gracioso decir, no, esta es mi madre. Se puede vivir del kite. Ahora mismo es un deporte de moda, que hay dinero y te da para vivir y ahorrar un poco para el futuro. Pero eso sí, hay que tener cabeza y saber que esto son unos años. Tengo toda suerte de estar con los mejores patrocinadores. Ya no es solo la competición, ya tienes que estar también un poco encima de qué reportaje hago, que salgan las revistas. Aparte, entrenar, que lo de entrenar al final es duro. Tienes que pegarte muchas horas en el agua, muchas tortas, el despertarte y decir, hoy me tengo que caer cien mil veces si quiero aprender un truco y ni me va a salir, ¿sabes? Siempre es un continuo aprendizaje. Realmente son las ganas, el saber que puedes, que quieres. Por ejemplo, en el kite hay niños pequeños, hay niños de nueve años que lo están haciendo. No necesitas tener musculatura. Yo creo que lo más importante es hacerlo bien y decir, mira, yo también puedo. Soy de Cádiz, igual dicen, de Cádiz, Tarifa. Y dicen, ¿Tarifa? Sí, lo conozco. Y el llegar aquí y todo el mundo con esa alegría que vas a comprar y ya te dicen, ¿Qué quieres, Ángela? Me encanta. Mi meta es ser feliz. Más.